Nada, soy Mateo Rota, como ya dije, juego al handball y bueno, me llamó River para jugar y ya estuve jugando para el partido. Mateo, contanos cómo fue la experiencia del día de hoy que se te distinguió en el Consejo Deliberante. No, es algo muy lindo que reconozcan estas oportunidades, estas cosas, que son experiencias únicas que uno no se olvida, porque bueno, justamente son experiencias que después son recuerdos, entonces hay que aprovechar cada momento que es hermoso, obvio. ¿Cuáles son tus próximos pasos? Y bueno, consolidarme ahí, si se puede, llegar a la selección, obvio. Sí, es que esos son los próximos objetivos y hay que ir laburando de a poco y con mucha garra, como siempre, obvio. Sí, bueno, recibimos a Mateo, que actualmente forma parte del equipo de handball de River. Él se dedica al handball desde muy chiquitito, nos contó que es de los seis años más o menos. Y bueno, se probó en el equipo de River y quedó formando parte de la selección. Y además nos contó que también venía de participar en las Olimpiadas de Filosofía. Así que bueno, es un joven destacado, que nosotros también queríamos acompañarlo y reconocerlo. ¿El trabajo entre el Consejo y el deporte también? Tal cual. Así como reconocimos a Mateo, también estuvimos en otra entrega de Minutas, reconociendo al deporte con el profundo valor social que tiene y la utilidad que tiene para contener a los jóvenes y para poder sacarlos de otros ámbitos nocivos, como la droga. Y bueno, un montón de problemas sociales que vienen aparejados a la falta de actividad.